Bueno y en el día de hoy nos encontramos aquí en el Centro Cultural Casa del Nobel Gabriel García Márquez y con nosotros se encuentra Aida Pulido, coordinadora de las escuelas de formación. Bienvenida a las cámaras de Aprecus y bueno hoy vamos a hablar sobre todo el cronograma de actividades que ustedes han venido preparando y realizando para esta Semana Mayor, Semana Santa que ya se acerca. Hablemos un poco sobre estas actividades y bueno, como el Centro Cultural y el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes va a apoyar con esta Semana Mayor. Claro que sí, primero que todo muchísimas gracias, muy buenos días para todos, queremos invitarlos a la Semana Santa que participen de las diferentes actividades que hay en el municipio, las escuelas de formación y el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte estaremos apoyando el domingo 25 de marzo a las 12 del mediodía con un concierto sacro en la Plaza de los Comuneros va a estar la Banda Sinfónica de Mayores acompañando este evento también estaremos el 31 de marzo, sábado 31 de marzo a las 3 y media de la tarde con un concierto también por parte de la Orquesta de Cuerdas Frotadas este evento se realizará en la Capilla del Cedro y para finalizar el domingo 1 de abril estaremos en la Plaza de los Comuneros con la Banda Sinfónica Juvenil a las 12 del mediodía, también acompañando este domingo de Resurrección. Bueno, como el Centro Cultural, aparte de estas actividades, se ha venido integrando con todo lo que tenga que ver con la Semana Mayor ¿cómo es la logística que ustedes han venido preparando para estos días? Bueno, pues a raíz de que contamos con estas agrupaciones que siempre han estado muy presentes en la Semana Santa son además una parte muy importante para cada uno de estos eventos ya que todo su repertorio tiene que ver con esta música sacra, con todas estas actividades y que se relaciona además con todas las actividades, digámoslo así, sacras que tiene el municipio y las diferentes capillas, iglesias. Bueno, también va a haber acompañamiento por diferentes escuelas de formación, aparte de la que ya nombraste Pues hasta el momento solamente tenemos el acompañamiento de la Banda Sinfónica Juvenil la Banda Sinfónica Infantil y la Orquesta de Cuerdas Frotadas también estaremos de pronto acompañando con alguna agrupación de teatro, de sala haciendo alguna interpretación de los momentos que se vive en la Semana Santa Bueno, entonces ahí enviamos un mensaje a toda la comunidad zipaquereña para que esté presente en las diferentes actividades que está realizando el Centro Cultural y bueno, para que también participe esta Semana Mayor en el municipio de Zipaquilá Claro que sí, totalmente invitados, recuerden participar siempre de todos estos eventos que no solamente son sacros y son muy importantes, sino también son muy culturales le estamos apuntando a que la cultura esté siempre muy presente en todos nuestros eventos de todo el año y pues bueno, la Semana Santa es una semana de reflexión y de pasar también en familia y pues con Dios, entonces totalmente invitados, esperamos nos apoyen está obviamente abierto para todos los zipaquireños Bueno, por último, entonces recordemos los horarios en los que estarán las actividades presentes en esta Semana Mayor Claro que sí, domingo 25 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de los Comuneros estará la Banda Sinfónica de Mayores el sábado 31 de marzo a las 3 y 30 de la tarde en la Capilla del Cedro estará la Orquesta de Cuerdas Frotadas y el domingo 1 de abril a las 12 del mediodía en la Plaza de los Comuneros estará la Banda Sinfónica Infantil Bueno, Aida Pulido, coordinadora de las diferentes escuelas de formación del Centro Cultural Casa del Nobre y Gabriel García Márquez muchísimas gracias por estar aquí frente a las camas de Aprecus hablar un poco sobre este tema y las actividades que ustedes vienen realizando y continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias